Vos que estás en tu casa mirando, nosotros pensamos igual que vos. ¡El Diego! ¡El Diegoate! ¿Qué pasó con Maradona? Ahí siempre pasa algo. ¿No vuelve a México? No vuelve a México, no vuelve a dirigir el Dorados de Sinaloa. Se queda a vivir en la Argentina, se le dio a las hermanitas. Porque en realidad las hermanas lo querían retener acá en Buenos Aires. Estoy hablando de Kitty, de Lili, de Ana. Matías Morla comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter que se queda en la Argentina, que se va a dedicar a su salud. A TR, porque si no, te quedas arafo, ¿eh? ¿Cómo está él de salud, de ánimo, de salud mental? De... De... Lo que me cuentan también del otro lado, si uno recuerda la última vez que hablamos con Burlando, él manifestó que sus hijas estaban muy preocupadas por Diego. Sí. ¿En algún momento, Mariana, pensaron en interponer un recurso legal para fomentar una curatela? ¿Eh? Para internarlo. Para... 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 ¿Cómo sabemos que él está en buenas condiciones cognitivas? Porque no... Y... Se asustaron. Empezó a correr el rumor de la enfer... De la salud... De la enfermedad, no. De la salud, de la enfermedad. Sí. Vamos a hablar. Claro. Y se hablaba, se sugirió que podría tener Alzheimer. ¿Qué? Principio de Alzheimer, de eso se habla. Sí, 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 es la etapa del diario crónica del día de hoy. Principio de Alzheimer. ¡Qué tremendo! En principio lo que dice este comunicado oficial, aprobado por Diego Maradona obviamente, es que hasta ahora, según el comunicado oficial, nunca se le detectó nada que tenga que ver con Alzheimer. ¡Bien! Hace un par de semanas yo manifesté que la preocupación de las hijas de Diego Maradona era la salud de su papá. Mirá, Burrendo, primero y principal, lo conozco. De mañana, de madrugada, de noche y de contranoche. ¿Qué significa? Que hoy las hijas y Claudia entienden que ciertas reacciones de Diego, tanto es incomprensible. Pero, no, 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 háganme una escalera de más. Guardemos la energía para la final. Eso es lo que le dice a su papá. ¡No, no, no! Lo que sí te puedo decir es que notan cierto deterioro importante en la salud de Diego Maradona. Contenidos periodísticos importantes no pueden quedar afuera. Pero, no, me gustó mucho. Yo te digo que el polaco está más lindo que nunca. ¿Qué le pasó? No, yo te digo que vos a esta edad ya tenés que empezar a probar otra cosa. Así que, guay, vos tenés mi teléfono, me llamás. Así soy. Aparte, con ese pantalón blanco no sabés cómo se ve todo. Pará un poco, loca. ¡Ay, Dios mío! Pero, 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 polaco. No sabés lo que se dice del polaco. ¿Qué se dice? Una línea menos para el polaco en la próxima. Por favor, estaba duro, duro. Me entró, mirá, me agarró un calor. No, más que lo lo puede ser. Perdón, ese comentario que se dice del polaco, ¿están así? Cinco kilómetros de pija. Yo era muy chica y no recuerdo, pero... ¿Qué, no? ¿Usted qué más grande es así? ¿Perdón? No recuerdo tampoco, desde el 2016. ¡Végate de joder! Perfecto, habría que llamar a alguna otra, entonces. No, si querés vamos al camarín y lo comprobamos. No, 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 está bien. Yo te ayudo, soy gauchito. No pueden, pero si pudiesen comérselas, se la comen de un solo bocado. Nosotros te abrimos los ojos, hermano. Nosotros te decimos la verdad. Las intervenciones del VAR, para muchos cuestionados, para otros ciertos. Va Jesús, se abre con Jesús. Se abre con Jesús. Pisa nueva, le queda primero para Jesús. Y la va a revisar, claro. Hay que ver la actuación... No se vaya, quédese. La actuación de... Villanueva, de Miquel. Miquel Villanueva. ¿Qué considera Bascuñán? Si es rebote o si es pase. ¿Qué considera Bascuñán? Ahí. Partió. Fue para ataque, encara esse. Isso. Linha de fundo. Fez a jogada. Olha a chance. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Só com a informação do Arco de Boca. É, mas ele vai ver. E já anulou. Foi justo, filho de uma puta. Satisfecho, muito satisfecho. E o bar, incrível. Venga. Funciona. Que viva o bar. Estão laburando ou vamos tomar uns tragos. Que viva o bar. Bem-vindo ao bar. Senhores, o futebol era um deporte humano. Por isso superava a todos. Por isso superava a todos. O bar é uma porquera incorporada para perjudicar a gente que disfruta e vive a emoção do futebol. Se acabaron as emoções. O futebol é um deporte sagrado. Humano e sagrado. Basta de sanatas. Que tal? Bem-vindo a Mundo Bizarre News. Creo que falamos no uso da tecnologia. Hoje queda claro que a tecnologia, se para um árbitro é difícil tomar uma decisão, prefiro que se siga equivocando o árbitro, mas não que se equivoque em 7. Eu te digo oficialmente que não vou ver nenhum partido mais. Que intervenga o bar. Não vou ver nenhum. Que o melhor que tem no futebol é a emoção do futebol. E o pediu a Justi. Por? No. No. Doce? Perdão. Se emociona. Se emociona o partido. Mais de 5 minutos frente a Deus. Porque não sabia o que fazer. O de cima dizia, echá-lo. Enxá-lo. Horacio. Pará, pará. Viola. Lamento. Ele vai vir. Saque sur a maniça. Pará, pará. Para que me mora. Pará, para que se mora Horacio. Lo escuchamos y después lo debatimos Te vi hace poquito que criticaste dichos de Carla Peterson Y dijiste de qué jóvenes me estás hablando A qué jóvenes querés salvar Ella había hecho un comentario de mujeres que corrían riesgo su vida Pero tengo que levantar este pañuelo Agradecer a todas las mujeres que salieron a la calle Y hablaron de algo que solo a las mujeres nos pone en peligro Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo Es muy fácil desde un escenario meter un pañuelo verde y decir cosas sin consistencia Vamos, que sea ley Las invito y las invité varias veces a todas las chicas militantes del pañuelo verde O el colectivo de actrices A ir donde viven estas mujeres, como las llaman ellas, pobres o vulnerables Hablar con ellas y comprender cuáles son sus necesidades y su situación Porque para hablar primero también tenés que actuar ¿Y? ¿Vos sabés cuáles son los números? Más 8, más 4, más 2, más 1 De las mujeres que mueren en abortos clandestinos Porque como son clandestinos no hay un número Sí Mujeres que mueren por aborto al año deben ser unas 20, 28 Por más que la ley no lo permita, lo hacen igual Y pierden su vida haciéndolo Sí 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 Y lo van a tener que seguir haciendo la clandestinidad Porque suceda, no lo podés legalizar Sucede, sucede igual Es que hay un gran error conceptual que vos dijiste hace un rato Pero no lo entiendes chico, pero parece chicas que no les entra ¿Cómo está de acá? ¿Cómo está de acá? ¿Está sólido? ¿Pero no considerás que en el caso de una nena de 11 o 12 años Hacerla pasar por un parto es... No, te lo acabo de decir chico Parece que estoy hablando en español o estoy hablando en portugués Lo único que me preocupa es la mala información Adentro del cuerpo de una mujer hay un bebé Amalia, yo perdí 4 bebés O sea que sé un montón Y quiero decirte que lamentablemente cuando yo perdía esos bebés Al comienzo, quiero que sepas que sí es un conjunto de células Que primero se dividen en dos, después en cuatro Y lamentablemente no sientes Entonces no podés hablar sin saber tampoco Me aburrí, sorry Me aburro, Mauro Recién te oía que dijiste me aburrí Y yo en diciembre ya tenés tu cargo Y vos viste que son horas y horas de debate En donde todos, seguramente nuestros representantes Van ahí a ser escuchados y tratados con respeto No, pero ¿sabés qué me aburrí? De que ustedes me quieran hacer... Esto que te pasó acá, a partir de diciembre A partir de diciembre te va a pasar muchísimas veces más Seguramente con más intensidad Creo que aproveches estos meses para desarrollar la diplomacia La paciencia, el buen trato Me entrevistan ya sabiendo cómo pienso Y me retrucan y me quieren hacer cambiar de opinión Y que yo entienda sus conceptos cuando sabemos que yo pienso de esta manera Eso me cansa y me aburre Enfrentar estas situaciones varias veces más Porque la culpa por la ley va a seguir existiendo Bueno, vos no te preocupes Vos preocupate por enfrentar las situaciones que tenés en el jurado Que yo me voy a preocupar por enfrentar las situaciones que voy a tener en la legislatura No, en tu cara No lo vi al programa Mejor No nadie lo ve en realidad Pero bueno Pero lo leí Por eso este tipo de situaciones le rinde Y cae en la trampa de un programa Que a lo único que se dedica es a chicanear a los invitados Para tener una centésima más de rating Porque creo que llega al punto Termina diciendo Nos vamos bailando como todos los días Nos vamos bailando como todos los días ¡Chau!